A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podías Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Al puro millón con mi compagoyo De gato de Sinaloa Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonar No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes se me querías Como antes se me querías Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Quiso verte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Toco una escuadra Toco una escuadra cortita Con ella Le dio seis tiros Luego se mató Laurita PAB y C stalkimme Toco una escuadra cortita X X X X X ¡Gracias!